Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La cantante Marina Cárdenas, conocida como La Gordita de Oro, está siendo velada en el barrio Los Ángeles, en Managua. La intérprete de Boleros falleció la noche del jueves producto de un infarto. La compañía Canadian Solar anunció que está construyendo el parque fotovoltaico más grande de Nicaragua. La planta solar Astro se desarrolla en Tipitapa y cubrirá aproximadamente el 30 por ciento del consumo de la zona franca Astro Nicaragua. En internacionales, una nave creada para el turismo del espacio se estrelló en Estados Unidos. El trigésimo vuelo experimental terminó con un muerto, heridos y la pérdida de la nave. En deportes, Radamel Falcao no jugará en el partido contra el Manchester City. El delantero del Manchester United continúa recuperándose de un golpe que sufrió en un entrenamiento. En fama, Mike Tyson reveló que fue víctima de abusos sexuales cuando era niño. El exboxeador aseguró que el autor fue un hombre mayor que lo agarró en la calle cuando tenía 7 años. Para ampliar estas y otras informaciones, visita el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.